Dentro de 500 años, cuando los historiadores estudien el pasado, considerarán que el momento en el que se construyó un ascensor espacial habrá sido un punto de inflexión en la historia. La creación de un ascensor espacial marcará un antes y un después. Tendremos una sociedad completamente nueva. Todo va a cambiar. Imagina llegar al espacio simplemente escalando un cable, sin necesidad de utilizar un cohete. Solo se llegaría allí al pulsar un botón para subir. Ese proyecto se conoce como el ascensor espacial. No solo podría cambiar significativamente la forma en la que salimos del planeta Tierra, sino que también podría transformar por completo la relación de la humanidad con el espacio. Y hay científicos que creen que el ascensor espacial ya se podría haber construido. Las primeras ideas de construir un dispositivo tipo ascensor espacial se remontan al siglo 19. Pero esas ideas están luchando por avanzar más allá de la ciencia ficción para convertirse en realidad, ya que seguimos confiando en métodos testeados y experimentados para llegar al espacio. En este momento, contamos con cohetes que necesitan mucho combustible para llegar al espacio. Estos cohetes tienen que transportar combustible para poder ascender y viajar fuera de la Tierra. Para ir a la órbita geosíncrona, el viaje cuesta millones de dólares por kilogramos si el destino final es la luna o parte. Eso es mucho dinero. Pero con el ascensor espacial, el costo de entrar al espacio se puede reducir a casi cuatro dólares por kilogramos. Entonces, ¿cómo funciona el ascensor espacial? El ascensor funcionaría a través de un cable que se mantendría tenso gracias a un contrapeso. Y en forma vertical, porque ese contrapeso sería lanzado hacia afuera por la rotación de la Tierra. La base quedaría sujeta a la Tierra por la gravedad. Las primeras ideas sugerían construir un cable desde la Tierra hasta el espacio. Pero no existen los materiales necesarios para soportar un peso tan enorme. El físico Bradley Edwards retomó esa teoría. He estado trabajando en el ascensor espacial junto con otros sistemas espaciales y nuevas tecnologías durante casi 30 años. Pasé años buscando una razón por la que no pudiéramos construir un ascensor espacial. Y llegué a la conclusión de que no había ninguna. El problema con las versiones anteriores del ascensor espacial era que simplemente no teníamos forma de construir el cable que se necesitaba para mantenerlo. Pero Bradley dio una vuelta de tuerca a ese problema, miró hacia el futuro y pensó qué tan resistentes podrían volverse los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son una especie de supermaterial. A pesar de su pequeño tamaño, teóricamente son más fuertes que elementos como el queblar o el grafeno. Brad Edwards sugirió lanzar un cohete que llevara el cable de nanotubos de carbono. Luego, un extremo del cable se dejaría caer hacia la Tierra. El cable sería lo suficientemente liviano y fuerte como para construir una cinta delgada, que los robots podrían trepar para construir más cinta, hasta volverse tan fuerte como para transportar cargas pesadas, como paneles solares, satélites e incluso turistas. ¿Y qué pasa con el costo de los nanotubos de carbono? ¿Ese es el mayor obstáculo? Literalmente, nos cuesta alrededor de un dólar el gramo. Y necesitamos unas mil toneladas para construir el ascensor espacial. Entonces, construir un ascensor espacial costaría en total ocho mil millones de dólares. Eso es lo que fácilmente gastamos en lanzar satélites. No es tan caro. Se estima que hay 128 millones de objetos más pequeños que un centímetro orbitando la Tierra. Y junto con otros nueve mil que miden de uno a diez centímetros, todas tienen el potencial de causar daños importantes. El modelo de ascensor de Brad Edwards estaría montado en una estructura similar a una plataforma petrolera móvil para esquivar cualquier material peligroso. Es realmente difícil imaginar que podría existir un ascensor espacial que pueda sobrevivir a la cantidad de colisiones que pueden ocurrir durante la vida útil del artefacto. Y si las cintas se cortan, sería un problema grave. Las cintas miden casi un metro de ancho y son muy delgadas. Si se rompe la parte superior del contrapeso, lo que ocurriría sería que la cinta comenzaría a caer, se rompería en la parte inferior, y entonces toda la cinta saldría volando hacia el espacio y se perdería para siempre. Me encantaría estar equivocado, porque tener un ascensor espacial sería increíble. Sería un cambio de paradigma. Podríamos colonizar desde la Luna hasta Marte. Podríamos ir a los asteroides por un precio bajo. Y ahí podríamos extraer minerales y metales que se están acabando aquí en la Tierra. Todo ha cambiado desde 1998. Este tipo de proyectos, por ejemplo, capturar asteroides y traerlos a la Tierra o construir grandes cables, antes se trataban de ciencia ficción. Pero ahora son una realidad y probablemente podríamos haber comenzado a construirlos hace 10 años.